¡Soy canario! 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 ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Yo lo que sé, un poco raro aquí Ah, no, pero te me vas a la resolución aquí La resolución ahí está de toca-pelotas, en todos los sitios Se ve increíble ¿Qué pasa, señores? Sonido partido, ahora mismo no hay ¿Por qué? ¿Entonces otras cosas? No, porque el audio, el audio Esa no Me acaba de emitir un susto No, ya la tienes aquí, ya creado de antes Miren, eso, el audio escritorio Ah, claro, porque tú tienes la mierda de esa posta Lo que no sé, se está escuchando muy alto Yo lo voy a bajar Y además, lo voy a bajar a ella también, aquí Dios, me vuelve loco esta mujer Ah, hombre Me ha pasado una cosa Vamos Udés de Madrid, Pío Pío, gracias Javi Mira, lo genio es este Al Samu Paso de hablarle, tío ¿Qué pasa, Samu? Eh, grande mi chico Es un gilipolle ese, tío De hecho, no sé por qué se sigue hablando por el chat, si lo veo baneado Grande, Raúl y Zonaein Pensaba que iba a decir Si no vayas al suelo, que a esta gente le pitan roja, son unos ladrones La mierda de cante Bueno, es que tiene una mierda de vestuario y con todo eso por medio, tío Está más guapo el vestuario y el estadio Vale, está guapo, eh Vamos a ver, pasa el andorra está bien No, me refiero a que dentro de lo pequeño que es, es bonito, coño Viene gente de las palmas, lo que es locura Tú no ves café, ¿no? ¿Eh? Tú no ves café, ¿no? No, no me gusta Mira que he probado varios, pero que va Se oye bien todo, ¿no? Tío, ¿tienes algo mal configurado? ¿Tú? Sí, aquí ¿Por qué? ¿Se me escucha a mí con el pitido? Por el filtro de audio Ah, lo voy a ir a estar Pero que el filtro, hermano, si lo quité Propiedad No, a ver, ponlo, para que no tengas el pitido Pero si es que yo nunca he necesitado poner filtro Pues yo tendría que decir Eliminación de ruido ¡Tu puta madre! Eliminación de ruido ¿Dónde está? Eliminación de ruido ¡Yo, ciego! ¿Este? ¿Qué tú quieres? Joder, tío Es que tendrías que poner un puto filtro Es que no sé lo que haces De verdad Ahora se nos tendría que escuchar un poquito mejor Porque como sabemos, ahora por el chat Pero no dice nada ¿Sí, no? Parece que sí Parece que sí ¿No viste el 11 en la torre? Pero no conozco a nadie de la torre ¿Para qué veo el 11? Mika Márbolo Mejor jugador ¿No? Ah, el Baki El delantero Pero espérate ¿No se está escuchando el partido? No, no están escuchando ¿Por qué? Porque nosotros estamos escuchando el partido por aquí No, pero el Boismiter El escritorio es el Boismiter Bueno, vamos a ponerles el sonido del partido Sí, pero que eso da igual ¿Qué audio está ahí en sonido del partido? Quita esto El audio de aquí es el del partido, ¿no? No Ah, el de Boismiter también Vamos a ver si el soy No, el de Boismiter también Es que a lo mejor lo tienes muy bajo, ¿eh? También Ah, puede ser Es que a lo mejor lo tienes muy bajo, ¿eh? También Ah, puede ser Que llegan pletóricos a esas alturas del curso También el EI Vale a la vez Esa cerquita dos y tres puntos Sí Sí Está abajo Bueno, va a ver si está lleno Sí Y quita el de arriba, entonces ¿El qué? Tiene todo Uy Quita uno de los dos ¿Cómo está la miente? ¿Cómo está el tapete? ¿Cómo está el Pirineo? Isaac Pouto Saludos, compañero ¿Cómo está? ¡Oh! Isaac Pouto Claro ¿Cómo va a faltar? Desde el Estadio Nacional de Andorra El estadio principal De este Principado En el único partido De la Liga Española Que se juega Fuera del territorio español Con aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas Que lo vemos que se lo están pasando en grande Entrando en calor Ahora mismo Unos dos grados Alvaro fue con pijama Alvaro fue con pijama Alvaro sigue con pijama Alvaro sigue con pijama y todo 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 Pero bueno Hay que entrar en calor Ya sabéis Para este partido Que abre la jornada Partidazo Va a haber Un homenaje Al Choco Iribar Al portero mítico Del Atlético de Bilbao Por su 80 cumpleaños Ya Va a ser un café Lo que da El de dos Armando Después Van a salir Con una indumentaria Enseña los pechos Para que se vea la gente Tercer café del día No No me tiene uno Y los dos Estas son las que llevo Un minuto de las dos Estas Dos indumentarias Completamente negras En ese homenaje Como decimos A un mítico A Iribar Ahí está La foto oficial Del once De un cancerbero Que luego Se vestirá de verde El otro de rosa Ya saludándose Los capitanes Tanto Nico Ratti Como en fútbol El capitán De la Unión Deportiva Las Palmas El capitán Del fútbol Club A Torra El encargado De dirigir La contienda Es el señor José Antonio López Toca Del comité Cantabro Esperan En la ciudad De fútbol De las Rozas El bárbitro Del partido Per España El gallego Junto a Oconarraiz De la bar Para asistir Al policía De lo que considera Un oportuno Veían sobreimpresionada La alineación De Sarabia La alineación Del fútbol Club A Torra Teclan esta vez El técnico Bilbaíno Con la entrada De Sergio Molina Y de Héctor Ebelia Y están viendo La de la Unión Deportiva Las Palmas Con tres cambios Con respecto al duelo En el que vencieron Ante la Ponce Con Alex Suárez De centrada Ante la baja Posanción De Saúl Coco Con la entrada De Marvin Que vuelve a la titularidad La tercera Para el futbolista Ha sido por el Real Madrid También vuelve Oscar Clemente No está Ayona también El Mesías Sigue con ese proceso Gripal Recuperándose ya El gran futbolista De nuestra categoría Con Pejiño Moleiro Inmar Cardona El killer El pichiche El hilerdense Que hoy estará En la punta de la lanza Las piñas De un y otro equipo Dos clubes Que bien sabemos Por lo que apuestan Que bien sabemos Cómo juegan Con Eders Arabia Que no estará En el banquillo Sancionado Con un partido Por expulsión De la pasada fecha Contra el Real Racing Club De Santander Así que desde la banda Dirige John López De su técnico Adjunto Vio dos amarillas Por realizar observaciones En una de las decisiones Arbitrales En el área técnica Y un Eders Arabia Bueno, hoy se gana Vamos a ver Yo con el empate Tampoco me gustaría Aquí que se tiene Dos técnicos Que se conocen bien También con el pasado En el Barça Como García Pimienta Como Eders Arabia Y un partido Que ya está a puntito De arrancar Entre el líder De la categoría Como es el equipo Canarione Y un equipo Ahora mismo En zona media En mitad tabla Como es el Fútbol Club Andorra Con esa vestimenta Blanquinegra ¿Qué dice el tío? Uy, me caigo Sí, hago un paso falso Ahí Un paso falso Buenas, hoy se ganan Esperamos, esperamos ¿Ya lo habías leído tú ese? ¿Ya lo habías leído tú ese? ¿Qué? ¿Quieren ganar ya? No, no, qué dice El centro rechazado Despeja ahora El de Marvin De nuevo al equipo De nueve Primera Primera de la parte El Burgo Tercer titularidad de Marvin Claro, porque siempre hay entre las sorpresas Coño Bien, bien Atento, bien Muy bien Lo que no sé cuál es el otro Burgo Burgo Lo dijo a la vez ¡Eh! Penalti Mira que le saca amarilla No va a empezar Es que lo dijo ¡No, vayan al suelo! Y fue al suelo, tío A ver ¡Hostia! Eso es roja Eso es roja Eso es roja ¿Qué va a ser roja eso? ¿Qué va a ser roja eso? Le saco en el gemelo En el balón Dice Le saco en el gemelo Eso es roja Eso es más roja Es que me sorprendió que le sacan amarilla Pero es que hasta puede darse con un canto ¿Cómo puedes decir que no es roja? Coño, la de roja era la del viejo Coño Pero va a ver Que da igual que este sea roja Que no es roja ¿De qué? No es roja ¿Tuvo mala suerte de que le bailó la pelota? Por eso no es roja Lo van a expulsar Lo van a expulsar 100% ¿Vas a frenar la rojita de la Andorra? ¿Dónde está eso? Espérate, espérate Hay que verlo A ver Que es roja, tío Mira esto Ah, vale Yo no había visto que le había dado la pantorrilla aquí arriba ¿Qué estás viendo? ¿Qué le estás viendo? La de aquí Esta Esta Pero no había visto Esta Ah, no, pero está ciego ¿Qué? ¿Qué le hagas viendo? No, no tiene malpata Vale, rojísima Roja, roja, claro No hay nada Es rojísima Y rojita Toma por culo Venga, ponla roja En el minuto uno Roja local, creo Sí Bien, Alfredo Qué bien Un aplauso para Alfredo Mira cómo se pone roja Mira qué maravilloso Mira, un aplauso para Alfredo, tío Se lo merece A ver cuánto actualiza el punto net En las cosas Lo tengo mucho tiempo Para que no nos comamos un gol No quiero que nos comamos un gol, ¿no? Es que lo dijo, tío No vayáis al suelo En el prepartido Lo dirían ¿Quién te hace ahora? Es que ni se va a adullar, ¿no? ¿Tú crees que se adullar? ¿Para qué? Esto es malo Tenemos mucha suerte, creo Pero no aprovechamos Hoy es el día Uy, ya me Que la Andorra es un equipo Que no sabe jugar Encerrarse, gana Hoy es el día Para hacer Como no ganemos hoy Le metemos cuatro Hasta la polla Pero como no ganemos Preocupante Preocupante Hoy le metemos cuatro Preocupante Como no ganan Y más con Marvin Preocupante Con Cafu Le expulsaron un extremo, ¿eh? Tampoco Pero que Me ha quedado atrás Con lo mismo del otro día Pero que hay igual que le expulsa Le puso al calpete Y hace un cambio Y quita el delantero Y pone la cabeza Vale, pero con este no hace cambio Pero igual Es lo mismo El dibujo es el mismo No va a... Madre mía Va a hacer Marvin, ¿eh? Pues nada Empate asegurado La UDA contra 10 Es como si hubiese contra 15 Pero contra el... La Andorra no, señores Que la Andorra no sabe El juego a encerrarse Yo me... Está mal el chat, ¿no? Ah, se duplicó Espérate ¿Qué? Se está duplicando el chat Con... Con eso Ah, pues En fijo Abajo fijo Quita el chat ¿Qué quito? No, dame ¿Qué quito? Chet Quita el chat Quita el chat Quita el chat Te espera un poco ¡Qué mirado! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé, pero hay alguien que está gritando No tiramos nunca, tío ¿Hay alguien que está gritando? ¿Cómo se? Tío, que está siendo pequeño Uf, qué bien sale este equipo, ¿eh? ¿Qué hizo la Andorra? ¿No decía que se ha regalado? El tercero te la dio a uno nuestro Pero no tiramos Señores, el audio ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo me alegro ¿Todo bien, no? El audio No, 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 no Así no se sube Vuelvelo Como vuelvas a ser eso Te pongo en el banquillo, tío ¿Cuántos partidos de... En que nos ha expulsado uno Al equipo rival Hemos ganado? Ninguno, ¿no? Cartagena Y Bonferradino Lo que pasa es que a Bonferradino Metimos antes Bueno, metimos justo En el momento en que... Pero pone ninguno Bonferradino Enamorado Por eso es que empezaba El calvete del Burgos Ahora en vez de Mortadela Remar Mortadelo Tío, Mortadelo Pero a ver Lo que dice En un 75% Estoy de acuerdo con él Pero el hecho de que diga Lo de... Me toca la polla Lo de... Estamos... Nosotros vamos con Remos Y ellos son barcos Con tres motores Bueno, si Las Palmas Estás jugando con tu canterano Tío, me estás contando ¿Qué hacemos? Pedimos perdón Por tener una cantera tan buena La sexta mejor de España Según la mierda Esta le está acabando El discurso ya de... ¿Cuando ganó aquí Se puso líder? Sí A ver Que sigue siendo una buena temporada Para el Burgos Pero, tío Es que es un puto llorón, tío Está todo el día llorando Vamos en Fogo Te lo dije, tío Las Palmas contra uno menos No puede hacer nada, tío Marvin te puede cortar incluso por dentro Ha tenido muy buenos minutos En lo que ha disfrutado Pues en cuanto al reporte Y en relación a la Andorra, ¿no? Pues ahora Sergio Molina y Marc Aguado Parece que va a ser un más Un doble pivote Jugar a la hora En la fase defensiva 4-4-1 Pero... ¿Estás jugando Mika? Mika y el Harbo Qué bueno es, tío Es muy bueno Sí, pero arreca, tío Es muy bueno Pero es muy bueno Mira eso El bueno es el Zerba Que... No puede ser Está perdido Pero Mika Marmol es muy bueno, tío Puto fichaje se nos puede Horrible, las Palmas Con esa pelota Finalmente con Jacobo También intentando... ¿Qué haces? Por ese cuero El balón que está sin dueño Se la lleva Marc Aguado Tocando atrás Para vuelta Empezar con Mika Marmol Tuya mía De primeras Tocando a la atrás Para ver la presión Tenemos que intentar tener una posición larga También te digo Porque es que estamos Estamos jugando al correcalles Con esta gente No las estamos cansando Hay que cansarle Bien Horrible hoy, eh Volvimos a salir Como el partido del Leganés, eh Qué bueno es en fullu, tío Me parece No puedo dar el mundo ahora mismo Mira a Marvin Mira a Marvin ¿Qué bueno es? Mejiño de vuelta para Marvin Viene Marvin Levanta la mirada El cuero al segundo palo Ojo, la prolongación atrás La dejada de cabeza De Alberto Moleiro El que llega De segunda línea Es Cardona De nuevo para el 10 El mago Que pisa la pelota Ante la presión Decide retrasar el cuero Y ese di Curvelo Los centrales Cruzando la divisoria Curvelo Con en fullu El congoleño Tocando ahora de primera Las Palmas El pase de Tacón Impidiéndola de vuelta Oscar Clemente Con hilo atrás De nuevo para el fullu Con uno Con uno en tu vida Joder ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! No se la meten propia, tío ¡Ah, tío! ¡De verdad! ¡Estás dolo! ¡Gardona! ¡Ah, tío! Dice el colegiado Que no ha pasado nada Recupera la pelota Con Sergio Molina ¡Balón, guapo! ¡Tío! ¡Para que venga el turista Ha sido proletico de Madrid Sermán Valera contra el mundo Sigue Valera en la frontal ¡Ojo, qué buen envío! Desde segunda línea Viene el remate El disparo Cruzado desde lejos De Sergio Molina En una salida En transición ahora Prefiero que el partido Este así Que se encierre ¡Ven, te ves! ¡Ya, me de ver! Tiene que estar más caliente Este tío Yo creo que no tiene Muchos motivos Para estar caliente Pero como siempre Le expulsa Pues hoy Vamos Bien Yo Que cuente los jugadores De la morra Porque yo creo que no están jugando Con 10 Yo creo que metieron a 1 De Estranjil Entonces jugó un partidazo en la ida Aquí en el Gran Canario Sí Este partido jugado mal nosotros Creo que ha sido el peor partido Que me he jugado En casa Perdón, Alba ¿Perdón, Alba? ¿Perdón, Ángela? Muy buena idea Más que nada Por evidentemente Algo de tu tierra Y por El frío Porque calentito Tienen que estar Cuanto menos Con ese disfraz Vamos Vamos Bien Marcado ahí Marcado ahí Que le pegan un balonazo Y lo revientan Tío Claro, claro Al cuerpo ¿Cuántas capas nos llevas tú, amigo? ¿Está? ¿Para Gerard Piqué ahí? Un buen partido para llevarlo Claro Con cara de chía ahí Dando su besito, ¿no? Con todo, ¿no? Absolutamente Alba Sí, sí Ah, no Porque hay Creo que hay Kings League de esas Con piel de borreguito O sea que Vamos a estar ¿Qué os parece que el portero? El portero con los pies es horrible, ¿eh? Pues Es el mejor De los cuatro Sí, sí, no ¿Pero con los pies? No Ah, no Se sacó la mano Vaya, ahí Las medias salidas, tío ¿Odiay? ¿Odiay? ¿Cómo? ¿Odiay? ¿Qué pone el mensaje de abajo? Hoy hay chuchup de la game Eso y eso Lo que te está diciendo Vamos, en cara, viejito En cara Uf, cuando Pejiño Tiene el pelo para abajo, tío Cuando Pejiño Tiene el pelo para abajo Son partidos tristes, ¿eh? Son partidos que no No está motivado Cuando no tiene fuerza Ni para peinarse Es que no va a jugar bien No hay Y no hay nadie que decir Es que es el único Es la única persona capaz Que coge Ve la jugada En estático Y dice Venga, voy a intentar Es un desmarque, tío Es que el exorio Se hubiera quedado atrás, por ejemplo Sí, pero bueno El exorio le me da igual Pero coño Moleiro Cardona La verdad La verdad que está más motivado La Andorra A ver, lo entiendo Porque está Cuidado con otro líder Pero veo a la Andorra Más motivado Uf, qué buena Y qué centro Qué buena Pero Nico Ratti No jugó a la ida También Es que pone a Lee Swain Luego pone a Ratti ¿Qué es la place? Pues sí Bueno, no sé cuántos rebotes Me te digo Nada, nada Qué flojo, tío Qué flojo el equipo, tío Yo de la Andorra No me fío un pelo El partido suele ser aburrido Es el mismo estilo de juego Aunque nunca se sabe Y cualquiera puede sacar Una oportunidad Vamos, joder Y Flor y Cután Dice yo Vamos a las palmas Vamos a las palmas En el canario Es el Yo creo que no te pide, ¿no? En la página oficial de la Liga Con un VPN Bueno, él no tiene que poner Mira, mira, mira Métela, métela Métela, métela Qué malo es, tío Es horrible Es horrible Igual en la misma Con el Villarrealpe La misma Es horrible Es horrible Si eres de un país de Europa Tienes que buscar la Liga TV La Liga Sports TV En Google Y tú puedes ver Totalmente libre Fiesta Es que es tremendo, tío Ni en la jugada que no Acaban gol Es que es triste No puedo más No puedo más Yo no quiero saber nada Despojando de la camiseta No puede ser Mire Es que es tremendo Hombre, claro, ¿no? Es que es tremendo Va a salir en pimienta Es tremendo, tío De tener cuatro delanteros Ahora mismo Ahora mismo solo tener dos Ojo Yo quiero ver la repetición De lo que acaba el fallece, tío No, pero A ver, no era tan clara Porque se escoró mucho Pero qué buena Qué bueno Pejiño, tío Qué bueno es Pejiño, tío Nunca, de nuevo No, siete tantos No le quieras uno al pib Este mercado invernal El jugador procedente Del Betis Pues de marcha El pichichi del equipo Se marcha Mar Cardona Titular hoy Con esas siete dianas En su haber Buscaba ampliar esa racha En un bonito día Por hacerlo El jugador Ylerdense Pues de primer contratiempo Para Las Palmas Primer contratiempo Para García Pimienta Pero bueno Entra otro Que también responde Que también ha sido llegar Y besar el santo Podemos decir Por parte de Loren Morón Esa buena incorporación invernal El futbolista Ha cedido por el Real Betis Balompié Que ha llevado un gol En su haber Sí, son bajas Muy sensibles Hablamos Entre otras De las que tiene De gran Calado Jugadores que vienen siendo Muy protagonistas Como Jora también Y sobre todo Saúl Coco Que lo hemos dicho en la previa Central Que está siendo fundamental Y bajo mi punto de vista De lo más destacado En esa posición En la competición Ahora hay que sumarle La de su máximo artillero Y Sando que venía de marcar En el partido anterior Que parecía que también Se había recuperado Que no le están dejando De verdad Que sin tener continuidad Bueno, el Vitolo Es que Al final es una plantilla larga Y la plantilla larga Le está permitiendo sostenerse Arriba Con ausencias de jugadores Que son trascendentales En este y en cualquier equipo Sando por ejemplo Alberto Se ha perdido 18 partidos 18 por temas de lesión Fíjate que el otro día Sale a la segunda parte ¿Y cuántos llevamos, tío? Veintipocos, ¿no? Que le daba la victoria A la Unión Deportiva Las Palmas Cocos, el segundo jugador De la Liga Es Marban Que más remates bloquea Y qué decirle Jonathan Viera Así que son bajas Muy, muy importantes En el equipo De Xavi García Pimienta Así es Jonathan Viera Todos sabemos Bien Bien Bien, nada Nada Joder, este árbol La verdad que ahora está intentando justificar un poquito la roja Me ha ido al de ahí No, 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 no 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 Esto huele a tres semanitos Esto huele a Tienes semanitos La rotura de ligament Mira el Hakubu No, se puede ver por aquí gratis, tío La gente, tío Oye, está traviesa la gente, tío Mándale la página de Movistar En Movistar.es Mira, por respeto no han puesto la ocasión de Clemente todavía Sí, ¿no? Que raro Lo único del partido Puso la elección de Cardona Pero no, en fin, falló Pito falta de Andorra, ¿no? Déjate de cabeza Déjate de cabeza y vóngase a jugar el puto fútbol, hombre Esa cabeza a cabeza No ha dicho nada en 20 minutos Solo una ocasión de mierda Contra uno menos Vamos, coño Qué buen rendimiento de tener activo por parte del cuerpo técnico a tanto jugador Hablamos de Álvaro Valles Se ha perdido ocho partidos Si no me equivoco de Liga Pero es que Alex Domínguez le ha suplido de forma muy satisfactoria Qué buen pase de darle, ¿eh? Qué buen control de... Y no era fuera de juego ¿Cómo? ¿Por qué no dejan que se quite... Porque como no le vean convocación Pues lo quitamos ya? Bueno, Alberto Molero Bueno, Alberto Molero Que Isaac Pouto no hay día en el que esté en boca de todos Ahora también con las palabras del presidente Que aparte de Barça-Madrid está en boca de otros grandes Bueno, es una pieza cotizadísima Ya lo sabemos Es uno de los jugadores de más calidad sin duda en la Liga Smartband Es el máximo asistente de segunda división Junto a los jugadores del Granada Callejón Así que bueno, a Callejón efectivamente Así que bueno, es un jugador absolutamente determinante, ¿no? Veremos dónde está el año que viene la Unión Deportiva Las Palmas Porque yo creo que el futuro de Molero Va a depender mucho de la categoría en la que esté el equipo Gran Canaria Así es Sin duda alguna 19 años, ¿eh? Dime, tía, digo El presente y el futuro El techo enorme que tienes de futbolista Jugador con una capacidad terrible para desbordar Con un regate corto que le permite, ¿no? Atacar a bloques bajos y salir de ellos por ese dominio que tiene, ¿no? De control de balón Vamos, vamos, suéltala El que quiere Césped, que bien Joder, el pase malo No, pero está bien, ya Malo No salió, no salió Nada Pase mali Del fútbol ¿Y por qué lo pito media hora más tarde? No era fuera del juego Pero el pase era malo No, no era fuera del juego Era el que salió fuera, dice Sí, salió No me sorprendo Queremos el estadio nacional Vamos al estadio nacional Sí, ahora Vamos al estadio nacional Creo que se refiere al estadio este Se llama Sí, estadio nacional Antorra la bella Nada Qué sonrisita de Ale Suárez Cómo te deja preñar, ¿eh? Con la sonrisita Ponme otra más De Salabia, tío Ponme otra más Otra plano más De Salabia, tío Me interesa mucho Estiramos el equipo Estiramos el equipo Ah, pues nada Salen con uno menos El fútbol está rozando a la María No sé cuántas faltan yo Gracias, Miguel El equipo, tío Más incluso que... Tampoco esperamos un 0-6 Pero, coño La polla Tiros en la calle y todo, tío Estamos en Venezuela, tío Cuidado Dios mío Yo diría que peores minutos Que incluso en Butarque, ¿no? A mí me está gustando más este partido Que en Butarque Porque en Butarque no llevamos En 24 minutos Sí, pero los teníamos Dada la sensación de que... Sí, pero porque se encierra Y yo no se encierro Sí, pero es que en Butarque Por lo menos dominaba El balón Aquí ni eso Yo prefiero el partido así que en Butarque O así tenemos opción de ganar El de Butarque podría estar Tres veces repetido Y ni de coño Bueno, ya Y por lo que está oyendo Yo hasta ahora tampoco Porque no estamos haciendo mucho A no ser que Marvi A no ser que Pejiño Vale, ya, Pejiño Tarda mucho en los recortitos En ese stent en biochut Vamos, vamos Otro más recortito de Pejiño Que bien, muy bien No hay projuego Uy, no al suelo, eh Qué malito, eh No, a ver Moleiro tampoco lo hizo bien Moleiro no lo presió ¿Quién es? Moleiro tampoco lo presió Un desmarque decente Y ya va Diego Pampín Con ese envío ¿Para quién? Para que detrás Se desolvase Jacobo Y el balón Que finalmente salió Por los límites Del terreno De un juego Del césped Del terreno De este nacional De Andorra Esa jugada En la que Llegaban a rematar Llegaban a disparar Pero bien se defendía La retaguardia Del equipo pirenaico La prolongación de Jacobo De cabeza ¿Para quién? Para nadie Para que recupere Y resetee la jugada El equipo de García Pimienta Pide calma Curbelo Cruza la divisoria La recepción Bien en full El capitán Que envía orientado Desde el balón Hacia las coordenadas De Marvin De vuelta Para el congoleño Apertura ahora Para Curbelo Más caído A este costado Izquierdo En la letuña Milla con Moleiro De cara recibe De nuevo al central Quiotea el horizonte Que encuentra Antelinas en full Ojo en full Que rompe El conducción Por ese carril central Se la lleva de nuevo Alberto Moleiro Que toca de primeras Con los llodillos Este de vuelta Para Curbelo Errasea el cuero De nuevo Recibe de cara Moleiro De nuevo intentando Maquinando Cocinando la jugada El equipo de García Pimienta Buscando las cosquillas De Andorra Bien plantado También en faceta defensiva Viene Pejiño Con la pedalada Pejiño con el cuero Hace dos Decide tocar atrás Con Marvin Fíjate Alba Dónde está todo el equipo Los jugadores Más retrasados Han salido en imagen Que son Curbelo En amplitud Cardona Equipo amplio Pero con muy poca distancia Entre centrales Y el punta Algo que las palmas Y el fútbol Club Andorra Hacen once Para once Son dos equipos Que hacen mucha amplitud Y muy poca distancia Entre centrales Y puntas Y hoy esto Se va a grabar Mucho más Por la ausencia De un futbolista Por parte de la Andorra Atrás Ese va a ser atrás Que bueno eres Alevi Que bueno eres Alevi Eres muy bueno Puedes subir los comentarios Ah Me quedé en pesca media hora Pensando que es esta Vale Vale Eeeeh Subde partido Esta larga posesión Del equipo canarion Le metemos mal Aquí yo creo que está bien ¿No? Que balón Y en este caso Marvin Pues le va a hacer Desmarques Sobre todo Por ese intervalo O por esos carriles interiores Si Marvin Recibe en amplitud Pejiño va a acabar ¿Vamos? 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 Con la finalidad Sobre todo Pejiño Le gusta no recibir en ese punto Entre líneas Para acabar Para acabar Y entonces Hacia adentro A su pierna Natural A su pierna azul Y sacar tiro Pero Todo lo contrario Cuando Pejiño Recibe desde la amplitud Margin Siempre le va a intentar Más que nada Nosotros Jugando con mangas largas Guantes Y tal Y los de la andorra Nada Tiene un calentado Semone Hermano Mirad Mirad Por la cara Algo agropuesto No 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 Era Saludando No 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 sé Se lo leía antes No Mirad Es horrible Es horrible Los centros De Sergi Cardona Son horribles Arriba ninguno Pero Tío Es que ¿Cómo puede ser Lateral derecho Y no saber poner centro Tío Del equipo De García Pimienta De nuevo El capitán El control orientado La cesión Ahora de primera Es Alex Suárez Se apoya Ahora en el costado Derecho De nuevo Pejiño Que pista la pelota Cristian Somos malísimos Yo no sé narrar El partido Yo reaccionar Sí Pero narrar Pues a rayo El partido Si es verdad Que el partido Está tenso Y por eso No estamos hablando tanto Pero Deberíamos de hablar Un poquito más Parece que estamos En un barranco seco Ahí dando paso Es que es eso El partido Es que el partido Sería Narrar sería Todo el rato Decir nombres De jugadores Moreiro en Fulu Moreiro en Fulu Sí Moreiro en Fulu Curbelo en Fulu Curbelo Un poquito de Alex Suárez También Ahora Pejiño Entonces Es que Por eso ponemos El comentarista De fondo ¿Quién está dominando El partido? Depende de lo que Vame dominar Yo creo que En Andorra Tal y como Está la situación Con uno menos Tal y como Está la zorra Con uno menos Y tal Igual Yo creo que El partido Le beneficia a ellos La verdad Porque no está pasando Nada A la forma Solo he tenido Una ocasión El partido Sin la expulsión Ha sido bonito Bonito Pero las palmas A mí me toca La polla Yo lo siento Yo soy muy De pimienta Hermano Pero a mí me está Tocando la polla El tema de salir A los partidos Con puto miedo De perderlos Porque cuando sales A los partidos Con miedo de perderlos Los acabas perdiendo No, pues está bien Pero claro Cuando te expulsa Uno del rival Aprovecha Está bien Coño Está por ellos No está bien A las palmas No le vale El empate hoy Bueno, eso es lo que parece Pero no le vale El empate No, no, por eso te digo Que no puedes salir A especular Ni a esperar Que el rival Cometa un error Porque el rival Está jugando Contra el líder Sale a no cometer errores Otra cosa es que En casa se es paciente Por el tema De que da La presión Esto y lo otro Que el campo pesa Pero aquí ellos No se van a venir abajo Por cierto Al final el estadio Se ha ido llenando Poco a poco Como la gente Viva al lado del estadio Casi todo el mundo Porque son cuatro calles Pues salen más Justito de tiempo Que mira Loren Mira Loren Que hace Loren Pero es que ni un puto Demarque de ruptura Tío Que centro Es que imposible Que centro Que centro Otro partido Que Como no tengo Un paio de Andorra Que está complicado Pues pero todo es que El banquillo Que tenemos No tenemos nada El banquillo Andor Florín 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 Pero claro Tendrás que quitar Alguna extremo Porque dime tú Y además Como en añadir Lo que comentaba Isaac Fouto Hablamos de que Ambos equipos Sobre todo La Unión Deportiva Es el tercer equipo Que menos centra No es un equipo Que quiera vivir De llevarte el balón A tres cuartos O ganarte el cajón De ahora Para centrarte Sino que quiere Ganarte la línea De fondo O generarte ocasiones A través del juego Combinativo Y esto a la Andorra Hoy Cuando te defienden Bajo Pues jugar Porque no el sacan Arañaba un poco De segundo Pero Y ahora el pitilio Miraba ahí No mira para El balón Y que viaja Hacia la frontal Despeja a Cardona A lo propio De manera más adelantada Creo que era Moleyro El que finalmente Desvió al lateral Otro Peñao mate Vamos venga El que más está saliendo En el partido Chayo Que locura Porque no lo cogen Y ponen esa cámara Y ponen la reacción No que pongan aquí Y la reacción aquí Tío La por arriba izquierda Fuera Que casi Será ya el vestuario Bueno Buena Lo mejor que ha hecho Cremen Madre mía Y a María Le sobró Y a María Que va a haber La cartulina amarilla Por cortar Esa tentativa Esa jugada de peligro Primera tarjeta amarilla Del partido Porque la de Ebel No cuenta Esa fue roja directa Así que es la Amarilla Para el central Del fútbol club Andorra Se marcha en velocidad Sorteando rivales Claro Y finalmente Tuvo que Trabar A un Oscar Clemente Que claro Es que Bueno Como la mayoría De los jugadores De zona de tres cuartos De la Unión Deportiva Que cuando arrancan Es muy Pero que muy difícil Pararlos Porque se cosen la pelota Se la pegan al pie Y madre mía Si no le hables O sea ¿Para qué le hables Si no le hables Si no le hables Estudando la polla De lo máximo Del cuarto árbitro Enfulo Moleiro Moleiro Enfulo Curvelo Otra vez para atrás Venga Otra vez Ojo Casi lo juegue Bueno bueno Espérate Marvin Pejiño Pejiño Marvin Opa Para joder Que si no se la llevó Pejiño Alex Suárez Medio centro Que si no se la llevó Y resetea la jugada Con su central Con Alex Suárez De nuevo volcado En aquel costado Literal Pejiñada Que bien Para la derecha Uy Pejiño se entra mejor Con la diestra Que todos los laterales De la forma Pero que te ha rematado Marvin Es triste Que el que te ha rematado Marvin Es triste Pero es triste Es triste Que Marvin es un lateral Híbrido Y no es bajo Marvin ¿Qué puso Miguel? No jodé Que voy en Andorra Viene la recuperación Y de vuelta El equipo canariones Miguel ya habló antes Creo El mensaje Vuelve a tocar Retoca y toca El monólogo Del equipo De García Pimienta Con un futbolista Marte El minuto 2 de partido Cambiándola por este costado Con Alberto Moleiro Viene el 10 Demanda algún apoyo Lo encuentran en Fulu Que rompen el piquito del área En Fulu atrás Para Eric Curbelo ¿Para qué salen al aire? No, yo estoy en mi casa Yo no estoy en la calle Estoy aquí En la habitación No, no acuerdo Solo están ahí Caídos mirando Pues no lo veas Roberto Si no te puedo hablar Lo que estamos haciendo Rechazada por la retaguarda Del fútbol Club Andorra Y vuelta A empezar Para el equipo Gran Canario Con Alex Suárez Raslea el cuero Recibe Moleiro Que se gira El control orientado Viene el mago En corretitos ¡Joder! 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 Y amarilla ¿Curbelo no estaba sancero? No, venía Había cumplido ¿Se acuerda? Pero sí No me acuerdo cuando Pero sí Sí, el partido que jugó Clemente ¿Eh? No Pero no ha cumplido Se ha sido hace poco Siglo hace poco No me acuerdo Pero no me acuerdo No me acuerdo cuando sea No sé qué partido se ha perdido La torre de la transición Es un equipo muy letal En ese tipo de circunstancias Bueno Ras Sobre todo porque al final Sergi Cardona Germán se hunde, ¿no? Para hacer incluso muchas veces Línea de 5 Porque Sergi Cardona Da mucha amplitud Y coge mucha altura Y cuando ha habido Era esa recuperación Ya Sergi Cardona Estaba por detrás Del propio Germán Valera Que partía Pues al final va a tener razón Que va a ser un calco Del partido de Leal Nos vendría bien Que le expulsan a Gurpelu Te lo digo así Mira como en Roo Joder Sí, sí, Cristian A ver que aquí Aquí todo el mundo Puede hablar Y opinar Mientras sea con respeto Y tampoco me tome mal Lo de Roberto Lo que pasa que está claro Si no te gusta Una cosa Pues no tienes por qué verla Pero nosotros No somos comentaristas No nos vamos a poner aquí A comentar Porque tampoco queremos serlo Pero sí que es verdad Que el partido de hoy No ayuda nada Porque es que no hay nada Que comentar Es que literalmente Las Palmas Dándose pases En el centro del campo Y Andorra esperando ahí Es que no hay nada Que comentar Loren es nuestro peor delantero Sin coña Está difícil eso A mí lo que sí que es verdad Es que no me parece Que esté mejorando a nadie Por ahora Estamos fuera Estamos fuera No, la Beatriz Esta la de Banea Pues Denunciar Y silenciar Y atrapaba Finalmente Álvaro Ayer Sí De esta hablábamos Alberto De esta hablábamos Sí, sí Al final Insisto El partido Y se habla mucho De cómo poder Atar Hay equipos en esta categoría Que son o viven más del centro La Unión Deportiva de las Palmas Al final Ese juego combinativo Que te quiere ganar Ese juego interior Se puede ver Estamos hablando De una línea de cuatro Con otra línea de cuatro Por delante Que muchas veces Germán Valera se ubica Como quinto Más Sinambakis Que está muy, muy, muy Pegado A ese bloque Y luego está El equipo rival En este caso La Andorra Que cuando es posee Tiene jugadores Como Germán Valera Que te puede transitar Increíble O sea ¿Qué es esto? Que juegan como si fuera El puto Levante Ahí el empate Bueno Puta madre De verdad Otro partido Con superioridad No hacemos una mierda Ni intentarlo ¿Sabes? Esas patas La están pitando todas Y la de la Andorra También Todas Falta Ni lo ve Dos Es que Suárez A mí me encanta Porque Suárez Los gestos de Suárez Son súper Genuinos Tío En plan de Dios A hacer algo Siempre En los partidos Igual que cuando juegan Siempre por la izquierda Se asa espaviento Se queja Tío Porque es que Es verdad Tío Bueno es que El miedito ahí De meter la pierna En full uso En el descanso Hizo bien Hizo bien Hizo bien No no En full uso En el descanso Juega Fabio De la otra parte O de Cap Pum Ya podría añadir Diez minutos Da igual Va a ser igual Es increíble Es una cosa Que yo Es bárbara No entiendo nada Si hoy El Andorra Nos hace este partido Y consigue un empate Se demuestra Que no es mérito De los rivales Entonces Que lo tengo que hacer Es poner bloques Y como las palmas No sale a cacería Y las palmas Se va a pasar el balón Porque le gusta más el balón Que a un tonto Como lo comete a Spire Como lo de Clemente antes El empate lo tiene Venga ahora Volvemos a la otra banda Por favor Volvemos a la otra banda Venga volvemos a la otra ¿Está y es el huevo a la otra banda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es moleiro Al rival ¿Qué pasa? Dios mio Eh amigo, gracias por retransmitir Hoy ganamos, saludos desde Suecia, paisano Grande Que vaya bien por ahí por Por Escandinavia No, la niña, niña Ahí en esos países, tío ¿A ti no? ¿A cuál? Suecia, Noruega, Dinamarca Parecía, eh, pero parecía de rebote Parecía, pero nada No, de rebote no fue, porque fue suyo Pero... ¿Ahora se viene el primer corno en corto? ¿No te crees que lo vas a mandar arriba? Nada ¡Hostia! A ver, está de espaldas, ¿no? Si, si, si Si está de espaldas no es, ¿no? Y no mira Pero está de espaldas, ¿no? Si, si, si Dios, que mierda Eso es una norma Me suena algo, ¿no? Que si está de espaldas no es... No es roja, no es penalti O no es mano directamente ¿Ya? ¿La va a mandar arriba? O la mano lo da Como ser los cornes el otro día Que fueron lamentables Ah, y si vamos a hacer la que... La de aquí La que marcamos a quién fue Eh... Curpeo al Huesca Eso Sí, pero los cornes el otro día Fue lamentable Sí, sí Bueno, espérate Pero bueno, porque los tiró a Calzum todos, ¿eh? Que el Calzum os he visto con los cornes que tiró Y no solamente tiene a sus compañeros... Me motivo porque está bastante la mejor ocasión que vamos a tener De ahí, entrar dentro de ese bucle de futbolistas Muchas veces ese balón... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores? Ancelada Marvin Ancelada Marvin Espérate No ¡Ve! 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 Estuvo bien! Estuvo buena Queda un minuto, vamos ¡Vamos! 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 De los desesperados que están ya para el empate Suéltala, 2-4-1 Chos mío, es que lo aprovechamos No, es por el juego Cuidado, clases penaltito, chos mío Cuélgala, porfa, tío Cuélgala ya, que sea lo que os quiera, tío Que es la última jugada de la puta primera parte Bueno, no, hay que añadir Otro planito, eh Debería poner 2-2 Bien El problema es el 5 ¿Por qué? Porque es el 5 Y el 7 Es el único No Uy, uy, hermano Dios, tremendo Como nos ganamos de partidos, tío Que se brinco pudiese despejar Porque llegaba a Alex Suárez Con un hambre ¡Qué asempleo! Mira, 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 mira El delantero centro ahí Vale, el delantero centro lo controla aquí, cabrón Anda, cabrón Un centro ¿Pero qué centro? Espérate, que me va a pitar la artista tonta ahora Es que no se puede No se puede Y no la vio La pito por pitar algo Claro, porque le ve irritar Si lo puso en la torre Ya está, por culo Anda El jugador Y el hijo de puta que lo empujó Pidiendo falta Otra vez El que más ha salido en la televisión El partido es este Tómate, la toma Te lo entiendo Me he desesperado que está Y tiré todos mis ahorros por las palmas Parece al maño que hubo uno menos La gente que apuesta Y meta las palmas en la apuesta, tío Quiere perder el dinero Quiere perder el dinero, tío Bueno, que pena Venga, pita ya Qué partido, Dios mío Dios mío Alá Disfeccionada, tío Pero se quita igualmente Es tremendo, tío Partido más lamentable Yo no sé qué opinar, tío Ya los conceptos que están Con el partido que están haciendo No sé qué opinar De los primeros 45 minutos Que no se mueve De la zona en la que está viendo el partido Es que las rojas no perjudican, tío Más uno handicap O sea, que tiene que ganar por todas las palmas Como que por todas En la apuesta Más uno handicap Significa que el rival Empieza ganando el partido 1-0 Anims 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 Y capaz Que cuando llega la expulsión Dice Lo que tú no sabes Es que las palmas Contra uno menos Juega peor Es que si esto va a 0-0 Y estaríamos ganando Seguro Daban un gol de ventaja Las palmas por visita ¿Qué dice? Ah, sí No, pues entonces Otra vez Más 0,5 goles para la palma Mauricio Meneses Será familia de Erick Mauricio Meneses ¿Quién es Mauricio Meneses? No sé Estoy diciendo si es familia de Erick ¿De Erick? Meneses Yo que sé Pregúntale Se lo estoy preguntando Pero de manera velada En realidad Saludos de Perú No tiene pinta De que sea familia de Erick Un abrazo Mauricio Grande Perú El sitio Según parece Donde mejor se come De Sudamérica La comida peruana Dice que es ojito Dicen que sitio Que es de las mejores gastronomías De Sudamérica Nada Es imposible ganar contra 10 Lo que venía diciendo Pues sí Tienes razón La verdad Pablo Tienes razón Se han echado todos Atrás de la defensa Está hasta Eder Salabio Porque lo estamos viendo Que está en la grada Porque si no pensaría Que está camuflado Entre los jugadores De la Andara Visita Andorra.com Sí, pero El hecho no es que Se encierre Las Palmas favorece A que se encierre el rival Las Palmas no son nada Literalmente Estaba jugando a Mira, 72% de posesión Cero ocasiones de gol Que eso es falso Porque yo contaría Es que es ocasión de gol Yo contaría La de Clemente Como ocasión de gol Y tiro Pues uno de cuatro Y uno de dos Para Andorra O sea Es infumable El partido es infumable De los peores partidos De los que he visto yo En mi vida De Iba a ser el mejor partido Pero ha sido el peor Pero de la idea También fue una mierda Que basura Tío, de partido De verdad Cuatro, de la primera parte Tira la basura Sin ritmo ni nada Tío, hoy salió Una estadística Que dice que Las Palmas es el mejor equipo Con diferencia En la segunda parte Y el Levante Es el mejor De las primeras De las primeras De las primeras partes Y le ganamos La segunda parte De nosotros La mayoría Las primeras somos De Sánchez Siempre Siempre empezamos A ralentir La primera parte Salvo Villarreal Ah, afuera Lo cuentas todo Cuento todo Villarreal Villarreal Y Sporting Ya lo ganamos De esta Málaga Y ya está Bueno, puedo cerrar Claro, no Que otro En cárcel Con cerrar En cárcel Diría que no Es que me suena Que todos Los hemos ganado En la segunda parte Salvo el Granada Que quiero No, el Granada 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 Están solo 1-0 Vale Granada Andorra Que también metimos 1-0 Eh Que más Mi Málaga Está en el puesto 20 Haciendo lo mismo Supongo Como no ganan El domingo Al Racing También te digo Una cosa Blue Ganan este fin de semana Y la semana que viene No es que le Que viene Vengan tranquilos Para aquí Que no nos jodan Que se salvan Espero que se salven Sería Sería Muy malo La verdad Que Málaga Se fuera Segunda vez O a primera red Dios Qué olor Está entrando a pisa Es del de Enfrente Que hay una pizzería Muy buena De ganés También El gol de Lemus Cierto Que fue el primer partido Que ganaba en casa Pues ganó Tenerife También Bueno El IFE Es que Pues bueno Eso La estadística decía Pero que las formas Eran mejor En esa otra parte A ver En el IFE Creo que fuimos 1-0 Al descanso Y después En esa otra parte Le metimos El 2-0 Y el 3-0 No Yo pruebo 2 Voy al baño Un momentito Te dejo aquí Armando Son 34 personas Como cuando venga Y al menos Estás fuera Me despide Un momentito Gracias por ver el video 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 A ver voy a ver lo que hay en el banquillo Gracias por ver el video Yo creo que es que las palmas cuando ve un equipo que defiende en bloque bajo Creo que cae en la excesiva tranquilidad Se piensa que los partidos duran 3 horas y los partidos duran 45 minutos cada parte Y luego en el minuto 80 queremos hacer lo que no hemos hecho de aquí para atrás Disparar, disparar, desde lejos Es que es eso Creo que las palmas tienen que darse un vistazo sobre todo los partidos fuera de casa La intensidad que mete ¿Somos el mejor visitante? Sí 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 Pero coño Es que hay partidos que se nos ha ayudado tío Por especular demasiado en el puto balón y esperar los espacios No es que tenemos que esperar No, tú no tienes que esperar Tienes que crearlo Y solo moviendo el puto balón de un lado para otro Que encima no lo mueves ni al primer toque Ni haciendo cambios de juego Ni haciendo nada Pues no vas a conseguir el que haya en espacio Creo que se nos quita que todo lo que ha hecho está muy bien Porque por eso está líder Pero es que si la prueba no va a ver Pero siempre se puede mejorar algo Y la ventaja que tenemos con respecto a los competidores es mínimo Entonces tienes que estar siempre buscando fallos Y mejorándolos No puedes decir a no vamos primero Está todo bien Porque te pasa lo que nos pasó el año de la acción Y vamos líderes Y... Que ha llegado guapísimo Y Alberto Se nota que está en el puto Pero la come más Marea muchísimo A mí de los comentaristas No me parece el peor Ni mucho menos Sí, sí, no he dicho que sean malos Te dan vuelta a las cosas A mí no me discuja el verde Y ella está del puto Lo que pasa es que no sabe narrar ¿Saben si se puede llevar birra en el barco para Tenerife o para el verde? No tengo una idea No tengo una idea Yo creo que sí Porque tú en tu maleta puedes llevar lo que es ¿No? Que no te... Pero que no hay controles No hay controles No sé si queda leche Y yo me exprimí en otra De todas formas Mambo jambo Yo no sé si suele montar mucho marco Pero beber líquidos en el barco Y menos bebidas alcohólicas No sé yo Si es muy... Ya está la primera leche que te dio tu madre Pues yo por lo menos Como me bebo un vaso de agua en un barco Y ya está Ya la jodía ¿Líquidos en el barco es lo peor que hay? ¿Queda leche? ¿Eh? ¿Queda leche a algo? Yo me voy a exprimir A ver A ver Tiene pinta de ser joven Así que entiendo que es mayor A ver A ver Yo creo que no llega al 30 No llega al 30 No llega al 30 Pero lo que pasa es que las mujeres engañan Sobre el Nacional de Andorra Yo no sé si has visto Ahora van a hablar Ahora vamos a hacer En vez de 5 pases 7 más ¡Uuuh! ¡Qué daño! Dios, se me subió el cuadrice Por hacer las posturas de Loto ¡Dios! El cuadrice no puede... El vicio está morando ¡Qué malo! Dios, me voy a tirar al suelo Para que me hagas la de los jugadores La de City ¡Dios! La módica Y esto están diciendo Pues mira No mi Y listo Pues si esto Lo de Fredolsen Ahora que lo recordó Mambo Hambo Eso no lo hacen con el Teripe ¿No? ¿El qué? Viste que... Que van a fletar un barco Especial para el derby Sí, pero ese era Arnold No, pero ese no Otra vez Y que dejó su puesto A Lore Morón Y con esos problemas Con esa desigua Porque se habla Que te he dejado mi silla Todo el día Y que me estoy dejando aquí Es curioso Como que antes no Hijo de puta Llevas tú todo el día Con esta silla Mira, tío Y me dice que antes no Dice Oh, espérate Perdón El tiempo Ahí, ahí Dios Que dios Que ya lo controla ¡Qué deirle! Ríe de cambio Es que la puta silla Esta es tan pequeña Que tuve que ponerme Una costura muy traviesa Y se me fue todo El cuadro Y se llega a la verga Qué partido Se está comiendo Esa gente Y ha pagado Sí, pero estamos Andando entre el líder Coño, un 0-0 Qué líder El mejor líder De la historia El mejor líder En dar pase Mira el gol Gol de Bersalabi De la grada ¡Bip! Envío en el corto Hacia el costado derecho Con el mar ¡Qué récimo control! Menos mal el otro Ah, no No salió No hay falta 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 Y ha comenzado El Andorra mordiendo En este inicio De la segunda historia Y el Esto los pobres Tiene un frío hermano No se ha quieto Dios mío Tocando sobre la línea Viene el centro Al segundo palo Estaba pidiendo En el punto de penal Dije Germán Valera Esa pelota Y colocando a los suyos A la hora De este centro De Diego Pampín Que probaba ese servicio lateral Que finalmente No llegó a buen puerto Sergi Cardona En el saque de banda El envío adelantado Lo en el morón de cabeza Prolonga esta pelota En el ecosetado Rompiendo hacia adentro No fue bueno Este balón Y ojo que se la puede llevar Sinambakes Aparece bien atento Curbelo Para impedir la progresión Del pichichi del delantero Y vuelto a empezar Por el equipo canario Con Marvin Hoy de lateral derecho Por dentro Con el Fulun Se gira el capitán En 2000 2110 personas Muy buena entrada ¿Cuánto es el máximo? Me lo gustaría Es pequeño Porque esta gente no Jugó en los partidos ¿Pero en medio? ¿Pero en medio de algo? No, no 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 La robas en el Aria Y lo tratabas Patpón Ahí no puede ser Mucho Ahí no puede ser Patpón Y esta ya se debería llevar Una María Porque la primera parte Ya hizo otra Parecida Qué maloscles Da más emoción Un juego de colégio Si tiene que contribuir Para Noé Serel El encarador Es decir Para encontrar caminos 3400 Lo dijo Lo dijo ella Casi lleno Jajajo El día no ayude. ¿Cómo van de primera? Madre mía, que nada. ¡Pampín! ¡Se la come! ¡Dios mío! Y como el lore es una familia, acostúmbrate, porque ahora va a ser titular fijo. Yo lo de Andona no entiendo. ¡Dios, el desmarque! Molero, me tienes hasta la polla, tío, estos últimos partidos. De verdad. Te lo digo, es muy bueno, pero no tira un puto desmarque ni aunque lo maten, tío. Es que es una locura, tío. Con lo rápido que es, tío. No te acostumbres, fuera. Te desmeto en el banquillo, tío. Como no tienes un puto desmarque, te pongo los banquillos seguidos, tío. Claro, que está jugando de extremo, que no está jugando de media punta. Ya, ya, totalmente de acuerdo. Ya que se estira un poco, porque esto es lo mejor para Spahn. No, porque recuperamos y nos podemos dar paso en nuestro campo. Buenas, Jacobo. Buenas, Jacobo. Transición rápida, por favor. No, no, porque ya. Miran fullo aquí, miran lateral izquierdo aquí. Marvin está aquí todavía. Bah, es que no se puede así, tío. A nivel de efectivo es muy bueno, pero es que ni de coño vas a marcar así. Los seis jugadores que están cercanos a Ratti, es decir, la línea de cuatro más los dos medio centros obliga a que tengan que ser seis jugadores de las palmas. Y la superioridad la tiene la línea defensiva, porque vemos que extremos y puntas de la Andorra fijan a la línea de cuatro. Y es donde con Ratti se consigue progresar, y sobre todo con la muy buena carrera o conducción para fijar y vivir que tiene Mika Mármol, y ya poder encarar a la línea defensiva. Le falta ese efectivo más, pero a la Andorra al menos le ha durado algo más el balón. 30-70. Yo, otra vez lo dice. De nuevo Marvin, con el centro al primer palo, otra vez en poste. No, Marvin está equivocado con los centros, también. Nico Ratti en una jugada que hemos visto en varias ocasiones en esa primera mitad. Con centros de Marvin, al poste que... Molero por fuera se desperdicia al solo, porque tiene rapidez suficiente como para hacer un extremo incisivo. Pero no hace por desmarcar, no tiene ese tipo de visión. Pero él se equivoca. Si se restringe a únicamente avanzar en uno contra uno, pues la va a cagar mucho, porque no tiene... O sea, tiene muy buen uno contra uno, pero no tiene físico. Entonces, lateral es como unión, que son troncos, pero tiene físico, que humillan, como si fuese en la tarde buenísimo. No le vale. Más tarde o más temprano, Molero va a tener que aprender a que no puede estar todo el rato pidiendo los balones al pie, tío. Porque no es Pedri. O sea, no va a jugar en la posición de Pedri. El árbitro, lo de que deje pasar el balón, incluso cuando está el tiempo pasado, me parece lamentable. Por cierto, viste el otro día, no sé qué partido fue, creo que fue el partido contra el Lugo. El juez de línea, yo no lo he visto, eso en mi vida. Se metió dentro del campo a pasarle un balón a Valle para que sacara. Eso lo he visto y en mi vida. Un árbitro, o sea, un juez de línea metido en el campo y dándole un pase al portero para que sacara. Pero con más peligro que nosotros. Mira, Loren, Thor. Mira, no lo ha pitado. Cuidado el bordelario, cuidado el bordelario, cuidado el bordelario. Uf. La falta, la falta, ¿eh? Y si no falta, que quiten ya a este y metan a Florín en el momento. Bueno, que no tocó balón. Dijo que había tocado balón y no tocó balón. ¿Qué me está contando? Con el buen. Y que todo viene de una recuperación alta en la que el Andorra se atreve, ¿no? Incluso a dejar situaciones de uno para uno atrás. En la que Alty recupera y ya se juega, ¿no? Directamente con Germán, que es el jugador posiblemente que está dando sensación de peligro en ese desborde, en esa capacidad de... ¡Qué bien, Peji! ¡Qué bien, Peji! ¡Cabo en la puta, tío! ¡Qué rabia! Con los putos palos de este año, tío. ¡Cabo en la puta, tío! Pero como le pegó, ¿eh? Pero igual que poner un burgo, ¿cuántos palos, tío? Tío, me da una rabia y ya no vamos a tener más ocasiones que este. Y cartulina amarilla, creo que para Germán Valera, puede ser el Fouto... ¡Qué tronco! ¡Paldas palo, ¿no? ¡Paldas palo, no? ¡Paldas palo, tío! ¡Qué tronco, tío! Con las fuertes del Anding, mire, premio. Clemente en el siguiente partido. Clemente contra el marido. ¡Y Lore! El Málaga tiene la oportunidad de ahora para sumar puntos por acaso, ¿eh? ¡Mire, mire! Y eso que le sobró a la última, realmente. ¡Pum! Esto es muy rico, ¿eh? ¡Joder! Pero minuto 54 para ver esto. Venga, está el Levante y el gol, tío. ¡Qué puta mala suerte! ¿Por qué? ¡Joder, pues Levante le entra a todas estas mierdas! Pero si acaba yendo hacia adentro, pues además, no, incluso no el desborde de forma... Pero ¿sabes lo que pasa? Tú dices, el último le sobró o tal. Pero yo creo que ese control fue el que hizo a la defensa de si... Ya está, ya está. Ya está de regalación. Ya se está regalando. Ya no tiene tiro. Y sacó un tiro cruzado ahí. Buenísimo. ¡Caldr! Marvin, ¿qué pasa? ¿Puedo ir yo a Marvin? ¿Puedo ir yo a por él, Marvin? Pero, mire, trotando. Tío, la tía que está gritando en la grada me está poniendo muy nervioso. ¿Este más amarilla, perro? Tío, es Suárez, es Suárez. ¡Oh, cómo me gusta Suárez, tío! ¡Cómo me gusta Suárez, tío! ¿Cómo se nota que le damos a la aceite, tío? Y no fue falta. No fue falta. A ver. Bueno, sí. Da balón, pero también da pierna. Otra vez. Buena. Cinco, ¿no? Vamos ya. Cinco primeros planos de Salavia. Sí. Diez, por favor. Ha enfocado más a Salavia que a Moleiro en el partido. Tío, tío. Dije a Moleiro porque sí. La gente se va a pensar que él debe un mani al pibe y no. Lo que pasa es que espero mucho de él, tío. Es el mejor jugador que tenemos, tío. Ya eran tres jugadores menos por... Míralo, vamos a ver lo que hace. Venga, dos para uno. A la Unión Deportiva Las Palmas. Y hablamos de que atacar al bloque con pelotos es más difícil que cuando hay ese intercambio de transiciones, que ya es cuando la superioridad numérica pasa a tener más factura, ¿no? No, más positivismo para el equipo que la disfruta. Va Pejiño, pedalea Pejiño el regate. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, los penaltis tontos esos! No, eso solo lo hace Carlón. Tío, deja de gritar. Te lo pido, por favor, señora. Que cada vez que está en balón en tres cuartos de Andorra empieza a gritar, tío. ¿Qué? Aquí te amanece y te... ¡Bum! ¡Grande, güey! Nosotros también estamos entrando a Seyten. ¡Grande! ¿Para de coña, López Obrador ha tocado el balón? No. Y lo que ha tocado, lo ha tocado para perderlo. Ahí viene el balón, López Obrador. Ah, tío. Ser delantero en Las Palmas en este partido es complicado, ¿eh? Pero es que puedes ahí la optar. Es igual, Julen Álvarez. Le va a llegar lo mismo que a López. Pero es tío, por eso tío. Es lo mismo. Es complicado. Espérate, que acabamos con Sidney. Espérate, que acabamos con Sidney. ¡Cagón! Sería pimienta. ¡Cagón! Y es por la María. ¡No! ¡Cagón! 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 ¿De qué cabrón? Si se lesiona un central, ¿tienes que poner otro central? Ah, si se lesiona, sí. ¿Es lo que están diciendo? Que ahora mismo se lesionó. Pues que entre... Pues que entre... ¿Eh? Que se ponga en fullo de central y... No, tiene amarilla. Los dos centrales con amarilla. Curverlo en fullo. No, no haces. No, no haces. Tenemos a Germán una vez más reportando lo que te toca ahora, Alba, ¿no? Que es defender y que esa... Pues a lo que no estás más tan acostumbrado, porque hablamos de que la Andorra es un equipo de tener mucho más aburrón. Nada que ver a lo que está pasando en el día de hoy. Pero el rival te obliga a ello y Germán se está adaptando muy bien a ese contexto. Se debería venir eso. Coño, Gardana la topó. ¿Vamos? ¿Vamos? Se le da volvemos para atrás. Bien. ¿Cuál la veo? ¡Qué bien! Pepeño es ridículo. Último sentido. ¿Qué bien? Pero no controlo. ¿Por qué no controlo? ¡Es absurda! El pase fue malo, ¿eh? No a la altura de donde debe estar. No fue malo. Lo hizo malo él por el control. ¿Quiere controlar con la diestra ahí, tío? Controla con la absurda, tío. Va a tirar. Va a tirar. No. ¿Qué bien? ¡No! ¡Era un pase filtrado! ¡Era un pase filtrado para Loren! ¡Loyo, viejo! Mira, mira, mira. Aquí está. Bueno, está. Pero tampoco hizo el desmarque Loren, ¿eh? Bueno. Finalmente, entre palos, pero estaba bien guardando esa posición el arquero. ¿El hoyo es el sudo? Sí, creo que sí. Pues, a mí, yo no lo digo. ¿Tú sabes que Cardona es ambidiestro? En teoría. Pues, yo creo que es igual de malo, pero dos piernas. ¿Por qué? Yo creo que ha renovado con el Barça recientemente y lo cedieron, ¿no? A la Andorra. Así que quizá no es que no sea Alex Valle en el día de hoy. Mira. Va a tirar otro. ¡Maldito! Que tampoco me enfocó esa, porque es el único que tiro, ¿sabes? Pero... ¿Las opciones cuáles son? El realizador se está confundiendo mucho con Pejiño y Óscar Clemente, porque llevan las mismas potas, tío. Uy, Fabio. Y Florín. ¿Tiene pinta, Florín? Sí, no, tiene pinta no. Va a entrar, Florín. Y claro, ¿a quién quita? Pejiño, porque siempre le quitaba en este minuto. Va a quitar Clemente. Va a jugar con un 4-2-2-2. Aunque también te digo una cosa. Moleyro está para quitarlo. No lo va a quitar. Pero está para quitarlo. Lo que pasa es que no va a usarlo para... No va a mandar un mensaje hoy, porque no es el día ni el momento de la temporada de mandar mensaje. Pero es para... Moleyro es para quitarlo hoy. Que le hace a Toro Roja. Pero, tío, que no pito ni falta, tío. ¿Se levantó? ¡Ah, pita el niño! No. No es fácil. Madre mía. ¡Que viene! ¡Que viene Marvin! ¡Cago en la puta! ¡Vamos, Marvin! Otro centro igual. Ha hecho tres centros iguales. Todos los centros a las manos del portero, tío. En los brazos de Nico Ratti. Pues estoy de acuerdo con Foto. Al final, la finalidad de la entrada de... De Alex Valle es para eso, ¿no? Sobre todo para cuando se tenga que cundir con Marvin. Cuando acabe dentro Pejiño, que va a ser... Que la pierden rápido, también te digo. Pero, ¿para qué? ¿Quién? La pierden rápido. Bueno, sí. La persimcia es perdida de las manos. Siempre recuperamos... Somos el equipo de segunda que más alto recupera el balón. No pasamos... En otros juegos se basa en eso. Y también añado que a la hora de transitar, Jacobo, pues además del cansancio del momento, Alex Valle tiene más capacidad de atacar espacios grandes, porque cuando recupera la mano, presumiblemente va a ser... Vale, dale. ¡Oh, soy Paz! Telegrafiadísimo el Paz. Nada. La pita, no la pita. Ah, pita. Pues que estuvo a punto. Curbelo, se asocia por dentro a Alberto Moleiro. ¡No, coño! Reparte hacia Marvin, de nuevo con la pelota. En fullo. ¿Por qué está Marvin aquí? Reparte para Marvin Park. Otra vez a Alex Suárez. Vuelve a tocar con paciencia con el mismo el equipo de... Curbelo, viejo, suelta el balón, tío. Por favor, te lo pido. Suéltalo ya, tío. ¡No, coño! ¡No, coño! En contra otra vez a Marvin, este, de nuevo para Alex Suárez, Moleiro. ¡Madre mía! Y espérate, que hay fiestas. Que hay fiestas. Que se la va a asustar. Ah, tardó, tardó, tardó. Menos más que tardó. ¿O me quita Moleiro o me enfado? Si no quita Moleiro y me quita Clemente, me enfado. Porque Clemente tampoco es que está... Tampoco es que está siendo un partidazo. Pero tampoco Florin va a hacer mucho, porque mira los centros de Marvin. Pelear, tío, pelear. Yo creo que si seguimos caminando 30 minutos más, ganamos el partido. Porque se mete un gol en el propio ahí, o solo. Pues le damos pena. No entiendo nada, tío. Parece la jornada 42 que a los dos nos vale el empate para cumplir los objetivos, tío. Estamos aquí firmando el empate, tío. Y ahora una entrada, ¿eh? Que expulsan a Corupello y que se lo crea la Andorra. Y expulsan a otro, tío. Y expulsan a otro, que si no tienen que meter un centrado. A Loren y se lo creen. Así que va a haber doble cambio en el equipo de Xavi García-Pimienta. Veremos quiénes se marchan. Madre pinta de que Molva a los tres de arriba. Esa medular la agitará también para ponerse más ofensivo. Viene Pejiño. De nuevo rompiendo hacia adentro. La volantaza hacia el costado de Marvin. A ver, controlo. Espera, que todos los ibas... Pero no, 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 no. Nada. Nada, tío. Muy difícil. Se orienta el control para la posición en la que mejor le viene al defensa. Siempre, tío. Siempre. Me oriento el control para la mejor posición que le viene al defensa, tío. Joder, macho. ¿Va a quitarle un defensa? Sí. Pero, ¿quién pone atrás? O va a poner a Marvin de... Pimienta. Bueno, Marvin de la lateral izquierda. Pimienta. Chabó, pimienta. Pimienta, chabó, pimienta. Sí, yo creo que sí. Pues jugará... No. Hombre, si quita... Si quita... Ha quitado cartón. ¿Quién pone a la lateral izquierda? Va a poner a... En full, o a lo mejor... O a Loyodice. O a Loyodice. ¿Cómo le gané? Sí, sí, sí. No, le gané no. En Huesca. No sé qué partido. Me ha tocado lo que le puso. O no vio. O no vio. Antes de que le expulsaron. Con la salida de uno y media punta. Y con la entrada, pues, en delantero. Y de... Otro futbolista para la medular. No, me lo piste aquí, ¿eh? Sí, vamos a ver cómo lo sabe. A ver quién es. Sí, yo te digo que hay tres... Estos son los lateros de salón. Tenemos de duda rápido, parece que... Castro en el medio. Sí, en soledad, es lateral izquierdo. Es que me pone muy nervioso Gurbelo, tío. Me pone muy nervioso Gurbelo, tío. Para nadie. ¡Siempre el puto balón ya, coño! Pero se la lleva, ¿eh? No hay falta, ¿eh? No hay falta. Ah. ¿Qué te dice? El cálculo, ¿eh? Le quitó el puesto a Javi, ¿eh? O sea, algo pasa, ¿no? Claro, se ha llevado el golpe en la cabeza a Florina Andone. ¿Andone? Sí. Sí, se ha visto cuando... No lo ha visto, es totalmente involuntario, pero... Y para el árbitro ahora el partido para que no se sabe si se saque de banda. Y va el colegio a hablar con Florina Andone, que se está quejando a López Toca. De la última acción. Sí, como comentaba Salva, se cae ya Florina Andone al suelo y cuando... ¡Cáete, Andone! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Zorro humano! ¡Uuuh! ¡Dios! Sí, gente. Se rodeía tanto a la gana. ¡Qué duro, eh! Lo habías visto muy bien. Pero sin querer, ¿eh? Sí, sí. Sin querer, vi tanto. ¡Otro vez! ¡Coño, Curvelo! Mira, mejor que no lo hagas más. ¡Curvelo! Mejor que la dejes en corte y que sea otro el que la pase. ¡Curvelo! ¡Que madre del amor hermoso, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué puta locura, tío! Yo lo siento, güey, pero ya hoy lo doy. Yo no lo culparía a mi... Bueno, no lo sé. Es que no sé. Este es bueno, ¿eh? ¡Hostia! Ahora... Sexta, ¿eh? Es de audio y todo, ¿eh? Sexta. Poder hacer daño a la defensa organizada a la que no nos tiene acostumbrados el hombre que me muevemos en pantalla. Parecía que... No miren el chat. Estaría... Más rápido, ¿eh? Sí, sí. Estaría bonito escuchar... Boxeo, si en 30 segundos no pasas las gales... ¿Sí? Son los dos próximos cambios que va a haber en el World of the Andorra porque siempre... Te vamos a mandar al Tíbet, yo creo, ¿no? Se prepara Mustafa Bundu, así que van a ser los dos... Y bueno, y se lo dice también. Bueno, de hecho... De hecho... ¿Qué van a hacer? Al Tíbet. ¿Quién fue? Si no lo vi. Seo. Tanto si es verdad como si es mentira. ¿Pero qué puso? Gol. Ah, es silenciado. Esa palabra... Esa palabra tiene que prohibirla ya. Y automáticamente que toda esa gente... Pero la puta es que hay gente que va a decir cosas con gol y lo ponemos a... Que si no es mentira... ¿Qué pasa? Ah. Que sea... No sé por qué cojones no lo creemos. Si no... Lo estamos viendo en directo. No hay delay. El equipo andorrano, el turco, que hoy evidentemente lo ha tenido más complicado en este caso. Para poder encarar la portería de Vallés por aquello de que su equipo ha jugado con uno menos. Y también se marcha Sergio Molina, una de las novedades hoy en el once de Eder Sarabia. Entran Bundu y entra también Bober. Bueno, en principio, hombre por hombre, ¿no? Sin grandes ocasiones. Más allá de aquel latigazo a la escuadra de Pejinho. Sale desde su propio campo tocando. Y con la conducción de Mica Marro en Andorra. Y la recuperación con Pejinho. Llegó la parábola, el envío adelantado. Florin Andone dentro del área. Viene el centro atrás. Se pasea ese balón. No llega Loren Morona. Ese pase preciso. Ese envío del Romano buscando... Con el cabón, ¿eh? Pueden pasar cositas cuando es delantero, ¿eh? Pueden pasar cositas cuando es delantero, ¿eh? Al corte. Lo votarán Oscar Clemente. El experto, el especialista. El tinesfeño que ya planta la pelota en el queso. Marca la jugada. El rincón del banderín. El cuarto cósmico ya para la Unión Deportiva Las Palmas. La rosquita. El remate picado abajo de Alex Suárez. En el área pequeña, digo Pampín. Creo que ha apitado falta un ataque, ¿no? Sobre el lateral del equipo. Sí, sobre Pampín que se han apoyado en el jugador de Andorra. Sí, aquí se ve el salto. El salto de Alex Suárez. Que todo esto llega precedido, pues, de un reinicio de portería. En el que, otra vez, ¿no? Intentan hacer ese 6 para 6 de inicio. Los 4 de la línea defensiva más los 2 medio centros de la Andorra. Y el portero hacer un 7 para 6. A los 6 jugadores que lleva, a los 3, presumiblemente, anteriormente, a los 3 centrocampistas. Otro. Un simpático. Ya que la línea de 4 de Las Palmas está fijada... Tenemos los vuelos baratos. Los vuelos están baratísimos en el Tiber. Están haciendo ahora Charters y van todos para allá. Mira, no hay balones. Nos quedamos sin balones en el Estadio Nacional de Andorra. ¿Tiene recogida pelotas? ¿Eh? ¿No hay recogida pelotas? No. Lo mejor partido, pues. Va a estar la rubia, ¿eh? Por Pejinho. Dentro de poco. Y con el Málaga va a ser igual eso, tío. El Málaga, espero que no... Que no le expulse uno, ¿eh? Como el Málaga venga aquí con Bid... Nada. Espera. Claro. Muy bien. Buen árbitro. Pila. Intenta ahora la suya. El cuadro de García Pimienta. Está esperando Pejinho. Recibe la pelota de primera. Sale del ruido. Antes la presión y con Marvin es Alex Suárez de Curbelo. Toca y toca la Unión Deportiva. Toca y toca el equipo Canario. Toca y toca. Y púsqueda de desequilibrar este 0 a 0. Con uno más. Desde el minuto 2 de partido. Y todavía no ha conseguido batir a Nicorrati. Clemente. Pejinho. Y cara con Marvin. Pisa la pelota. En horizontal hacia aquel costado. El abanico abierto ahora. En aquella banda. Por dentro con Enfulo. Y intenta girarse Enfulo. Qué bien. Omenu. Que ahora en el costado. Vienen Rollo Dix pisando la pelota. Antes Germán Valera. Decide retrasar el cuero. El que recibe Scurbelo. Es que... Y vuelta a empezar para los centrales. Yo entiendo que lo hacen para estirar. Pero no puedes estirar. Si estás en tres cuartos. Si tu central está en tres cuartos. No tiras. ¿Qué tiras? Yo entiendo lo de pasar solo a los centrales de nuevo. Para que el equipo salga. Pero si estás en tres cuartos. No va a salir. No lo hacen por eso. Lo hacen porque no tienen balón para darle para arriba. Y le dan para atrás para volver a empezar. No lo hacen por estirar el campo. A veces no lo hacen por eso. El portero argentino. Que ya coloca a los suyos. 74 de partido. 0-0. Quien desequilibrará el choque. De pío largo. Alex Suárez. Por el mundo. Por el pecho Marvin. Salva la entrada del delantero africano. Partida le pitan a... A la hora, ¿no? López toca. Se infracciona a favor del equipo canario. Sobre Lorenzi. Ese agarrón de Adrialti. En la divisoria. Juega ya la pelota a la Unión Deportiva. Girando el juego hacia la banda izquierda. En ese abanico con lo de Odís. De vuelta el parisino para Curbelo. Indiscutible esta última temporada. En ese eje de la zaga. Hoy con su compañero Alex Suárez. Que es en gol con el central. Recolocado lateral derecho. Y a trabaja de Saúl Coco. Están en esa pareja de... No me extrañen. Que no me extrañen. Que el envío desde lejos. Totalmente desviado por encima de la guarida de Nicorati. Y hacia un aficionado. Ese balón, ¿eh? ¿Cómo está el ambiente, Isaac? ¿Entra el calor o no? Pues mira. Los aficionados de Las Palmas. Ahora mismo. No se lo están pasando tan bien. Porque yo creo que están viendo. Como su equipo lo está intentando. Pero le está costando muchísimo. ¿Lo estamos intentando? Ah. Uf. ¿Por el fútbol? Pero por cambiar. No por ganar el partido. Yo me tenía sin de alanteros entre. Se acabó, ¿eh? El partido, ¿no? Jugaba sin laterales. No, Álvaro va a bajar. Si es que a cuantos horas tenemos, va a ayudado. Sí, pero no. Vamos a el lateral. Pero también mira el balón que tiene la torre. Bueno, pues ahora la pizarrita igual sé que le ha tocado un poquito, ¿no? Bueno, Fabio directamente en la medulada. Mira el Marvi ya con Dolores. Es tremendo. Ah, pero no creo que sea lesión. Para lo que está rato. Normal. No está acostumbrado. O va a 75 minutos. Mira, el lateral nuevo este de Rubio que hemos fichado. Dios, qué balón más tonto, tío. Pero viste que Álvaro Jiménez lleva cayéndose desde el centro del campo, tío. Y ahora estaba con la salida de Molero muy involucrado en el juego entre líneas. Algo que no se siente cómodo. Fabio es más quizá posicional de vivir más de rigor táctico. Que además de que luego con poseedor tiene más capacidad de desde la posición darle continuidad. Incluso ayudar más en la construcción. Y vamos a ver Álvaro Jiménez, ¿no? Se acaba simulando también ese lateral oculto, ¿no? Más de perfil ofensivo que hacía Marvin. Por dentro toca la Andorra. No pudo controlar la pelota. Ruben Bober. Intenta salir ahora el equipo canario. Y Nico Ratti para desviar. Para despejar. Es imposible contragolpe del equipo de García Pimienta. Bueno, ahora de momento con Álvaro Jiménez. Pejinho por esta banda derecha. Y una lección que continúa de central junto a Curbelo. Y aquí lo tenemos, ¿no? Fabio más como medio centro. Que es donde se siente y donde te puede dar mucho rigor con balón. Además incluso de tener ese buen pie desde la posición y jugando de cara. Con Clemente, perdón. Más captún en situaciones más entre líneas. Y luego pues lo yodís, ¿no? Dando amplitud por izquierda. Y vamos a ver Álvaro si coge amplitud y profundidad por derecha. Y lleva Pejinho a estas alturas. Paso incluso a jugar más en zonas de mayor carril más interior. Cambio, dirección Pejinho. Con Álvaro Jiménez intentaba picar esa pelota adelantada. Finalmente rebotada, rechazada por la zaga de la Andorra. El cerrojo era Curbelo. En el despeje se la lleva el equipo pirenaico. Marca Aguado. Atrás Mika Mármol. Tocando con Evoere. Que gira, que se marcha de Fabio. Madre mía, la ruletita que intentaba. No, fuera de juego, ya sé. La verdad que va a ser fuera de juego. Sí, fuera de juego. Vamos a controlar por mano y todo. Ah, qué troncos somos. Si no te lo anulan por fuera de juego, te lo anulan por mano. Fuera de juego. Y tenía mejor pase de Álvaro Jiménez. Espérate, que Pejinho se acaba de romper. Tenía mejor pase de Álvaro Jiménez en venda de esto. Ah, no, fue golpe. En la mano. Y eso es lo que después reclamaban, que ya estaría invalidado. Se ha invitado a ser fuera de juego anterior. No, sí, sí, sí. Y luego había mano de Loren en el control, eh. En principio, os pito ese fuera de juego anterior. José Antonio López toca a instancia de solinear. Si el segundo fuera de juego del partido para la Unión Deportiva, desde el lateral intentaba servir rápidamente la Andorra, pero creo que la pelota le favorece al equipo canarion. Y ahí prosigue. Teléfono en mano. La conversa. Ocho ya. De primeros planos de desarrollo. Seguramente con un segundo, el que estaba bajo en área técnica, dirigiendo al equipo Pejinho. ¡Madre mía, Dios! No puedo. Lo de hoy es bochonmaso, eh. Como si fuera el Bayern de Muni y el empate es de puta madre, tío. Es bochornoso, lo de hoy, eh. Creo que es de los partidos más bochornosos de esta temporada. Fíjense, este partido, ¿qué diferencia hay con el Racing? Empatamos 0-0, que también nos quedamos... ¡Es igual! O contra Leal, eh. Es igual. ¿La diferencia contra Leal es esa escuela? Que la Andorra tiene menos peligro. No, no. Y la única diferencia es que la Andorra tiene menos peligro. En cambio, cuando nos expulsan a uno, ganamos en Villarreal. Es tremendo. Así es, y que sus números son intratables, eh. Lejos de su estadio. Y que te recibes al líder, recibes al mejor visitante. O sea, el punto es buenísimo viendo cómo se ha puesto el partido y teniendo en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y además que Taleja, pese a lo que queda toda la jornada por delante de Alba... Bien, Álvaro, bien. ...del primero, del objetivo primordial de la Andorra, que es mantenerla, consolidar, mantener la categoría. Muy, pero que muy meritorio lo que está haciendo el equipo del Principado. Después, la esa pelota para Marca Aguado en el lateral. El enemigo para Alex Valle. Sí, el de Badalona, el favorista del Barça. Viene el centro al segundo palo. A caminar, venga, vamos a caminar. Que nos vale el resultado. Oscar Clemente, tocando en la divisoria el ecuadro de García Pimienta. Pasa por Fabio, Scurmelo, por dentro con Captum. Y vuelta para aquella banda. Intenta atacar por aquel costado. No, de vuelta para dentro con el Fabio. Dime, Isaac. Los que se preparan son Pastor y Orellana. Alejandro Orellana. Álvaro Jiménez, en el pico del área, recula ante la presión. Se acercan Pejiño y del centro de Pejiño al segundo palo. El único centro bueno del partido. Y se repala el jipoll. Pero el único centro bueno. Se controla ese balón. También se hace mi caída del francés. Madre mía, no eres... Sí, ojo, eh. Porque estaba Diabalen detendido en el terreno de juego por esta última acción. Y Florina Andone le ha ido a decir algo, le ha hecho algún gesto... Ah, premio, arrumando. Le ha ido a la mano y le enseña la tarjeta amarilla... Ya te tenía la matrícula cogida de antes, Andone. Porque eres un puto doncio. Y Andone no venía mucho a cuento, ¿no? Porque estaba el jugador tendido en el terreno de juego. Y le ha ido a hacer como una especie de cara Antoña. Los dos últimos cambios, evidentemente, defensivos para intentar amarrar como sea este empate a cero. Un central y un pivote. Álex Pastor y Jandro Orellana van a ser los dos últimos cambios en el equipo andorrano. A ver, hubiera sido bonito de ver a Carlos Martínez, pero no era algo complicado ver que iba a mover esa tecla de Sarabia de cara a esta recta final en la que, pues, ahora mismo se está defendiendo. Bueno, que analiza esa puta rabia y juega bien. Pero no hagas gilipolloso. Qué bien, ¿eh? Le devuelve el balón y te hace una transición guapa, ¿eh? ¡Ojo! Creo que está más cerca el 1-0 que el 0-1. Fuera coña, ¿eh? No por sensación de peligro de la Andorra, sino porque creo que la forma... Tengo la misma sensación que en Butarque. Podemos estar otra parte más, que no vamos a marcar ningún... Alejandro Orellana son los dos últimos cambios en el equipo de Eder Sarabia, que ya no está en la cabina. Bueno, ahora sí, ahora ha vuelto a la cabina porque se había marchado, pero ahora ha vuelto. Así que el técnico de la Andorra viviendo muy de cerca estos últimos minutos... Mete a gente más de defensa. ¿Ve? ...este empate a cero ante el líder de la categoría. Si en la entrada de Dales Pastores pueda pasar a línea de 5 o directamente llevarlo como lateral ya al día, adelantarlo en la función que hacía Germán Valera... Espérate, espérate. El del cambio. Menos mal que está... Ase Suárez, tío. Ase Suárez, tío. ¡Vete a la mierda ya! ¡Vete a la mierda! ¡Cállate ya, árbitro! ¡Ya, agua! Sí, 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 sí. Para subir en las contras, para volver a defender. Tres polmones. Germán Valera. Álvaro Jiménez. En el costado del área sigue Álvaro Jiménez. En cara a Álvaro. La picadita por encima. La pelota rechazada de... ¡Ay, Dios! No saben ni qué hacer, tío. No saben qué hacer. En esta bonita jugada de Álvaro Jiménez. Mira, de la Torra no pierde tiempo. ¡Qué agradezco! ¡Qué bien! ¡Qué hizo el central! Nada, nada, perro. Eso es carga, tío. ¡Claro! ¡Falta de Óscar Clemente! El cambio de Álex Pastor principalmente es porque Loren no está como punta, pero muy escorado, ¿no? A esa zona, a ese carril interior izquierdo en el que estaba emparejado con Alti con el hecho de que si ganas el carril por derecha, en este caso por donde está ahora Ratti sacas centro. Ahora con la entrada de Álex Pastor hay un central para defender ese punto de remate de Loren y esto ha llevado a Alti a coger más altura y jugar como banda en ataque, pero muchas veces también replegarse. Y tener a Diego Valente pues emparejado que lleva todo el partido con Florín. De nuevo detenido el juego, esta vez la falta es sobre Scar Clemente, dejando la Orellana, recién entrado al tapete, viene Fabio. El canal, Eze del cuero para el tinerfeño, Scar Clemente abriendo la banda, amplitud con Pejiño, está desdoblando a Álvaro Jiménez, hacia él va a esa pelota, vuelve a cara a Álvaro Jiménez, otra vez Pejiño, Pejiño en el disparo, rechazado ese intento por Álex Valle. Y Álex Suárez, rojo, recupera esa pelota, incansable Pejiño intentando de manera constante esa jugada, y ya la zaga pues se la está conociendo. En el otro costado recibe Kaptún, primer balón que toca, ¿no? El juego de Loren, no se entra en ningún momento, está moviendo todo el rato. Lo de Loren hoy tiene que ser desesperante, en verdad. Le va a pegar y le va a mandar a la pelota, menos mal. ¿Llega? Mejor. Venga, como saquen un gilicón le quita el partido, y apago directo. Está embotellando a la Andorra, que ahora mismo está siendo un vendaval, y está chuchando, y de qué manera en esta recta final del partido, dos más añadido. Casi, casi, metido ahí en la banda, intentando decir al equipo que... Estoy muy triste ahora mismo, ¿eh? Viene el centro, el saque de esquina, Pejiño, Pejiño, Pejiño. ¡Joder! ¡Mierda, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Fue flojo el tiro, ¿eh? Y va a ser un poco más fuerte. ¡Lu! Tienes un marcador arriba, hermano. Claro que va igual. Va a 0-0. Otro. ¡El 85, tío! Pero es que siempre nos activamos ver conmigo en el 85. ¡Qué locura, tío! Ahora es cuando empezamos a tener las ocasiones, cuando ya se va a acabar el partido, tío. Alberto, portero, ¿qué te parece esto de Ratti? Ahora hablaremos ahora, pero el golpeo de Pejiño o de exterior... ¿Al bordelare está solo, tío? ¿No se le puede poner un balón a este tío en el bordelare? ¡Solo! ¡Solo! ¡Ah! ¡No! 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 Él no piensa que está muy sordo, también te digo. El centro lo hizo bueno en el que el temático. Falta de... ¡Andone! ¡Me cago en tu put! ¡Andone! Joder, ahora empiezan, tío. Es que son subnormales, de verdad. Son subnormales. ¿Qué cosa más desaprovechada, tío? Que vamos a sacar... Este tío que no juega más, por favor, te lo pido. ¡Andone, no vas a jugar ni un puto partido más en las palmas, tío! ¡Vas a tomar por el puto culo, tío! Subnormal de los cojones. Pero, tío, ¿cómo puedes hacer eso en el minuto 89, tío? Puto kinky de mierda. Bañadí cuatro minutos. ¿Eh? Bañadí cuatro minutos. Pero, pero... Con los cambios de la Andorra, que así... Bueno, y todos los de las palmas, también te digo. Ahora tienen prisa. Ahora sí que tienen prisa. Las palmas es cuando ha generado cierto peligro. En relación a Pejiño, el golpeo alba es formidable. La respuesta es buenísima. Pero un golpeo que te cae encima... Y que tienes que golpear de exterior... Muy difícil. A bote pronto. Cuatro minutos. Salga raso es complicadísimo. Va de nuevo Pejiño. Recorretando. El tiempo apremia menos granitos. ¡Oh! ¡No te lo pongo al palo, tío! ¡No! ¡No! Paró, paró y al palo. No, no, pero no el palo. La paró y le... Paró y le mandó al palo. ¿Qué te aposta? Vale, dale, dale. ¿Qué te aposta? ¿Qué te aposta? Mira. Cuatro malos, mambo. Cuatro. Otra vez. ¡Ah, el centro de los cojones, tío! ¡Yo es que te juro! ¡Ah, el trazo en flor, tío! ¡Mira! ¡Me tolle! Por favor. Filicornes. Por favor. Filicornes. Por favor. ¡Gaza mía, tío! Por favor. ¡Mira, la pone! ¡Qué mierda! ¡Eres un masura! ¡Centra! ¡No regatee! ¡Centra! ¡Moder! ¡Es pergonzoso, es pergonzoso, es pergonzoso. ¡Qué vergüenza! ¡Es pergonzoso, es pergonzoso! Lo de hoy es pergonzoso. Lo de hoy, tío, es... ¿Qué por qué? Porque se nos lesionan cinco jugadores por jornada, pero es para coger a mate uno de hoy? ¡Ey, pues que están atacadas y decían... ¡Mano, nos van a estar tres partes sin el cojón! ¡Oyendo los treinta y cinco, los cojones de los treinta y ocho, empezaron! ¿No corre? No, no, lo que pasa es que... Ahora hay exceso de balones. Antes no habían balones y ahora hay dos balones en el campo. Estaba contento este tío. Yo espero que el árbitro haya dicho uno más. Porque, hermano... ¿Cuánto lleva para sacar? Cuando ya te acosan por fuera, cuando ya te llevan el balón fuera y te intentan hacer superioridad numérica y te sacan dentro y te generan situaciones de prioridad desde el centro, provocas que el rival, en este caso la Andorra, tenga que sacar gente de dentro y te dé caminos por dentro. ¿Qué triste tío? Ya verás, la jornada que va a hacer es buenísima tío, que arriba van a perder muchos de ellos. Pues, no sé, yo diría que no. Sí, pero el Leibard va a tener IF, el Levante va a Huesca, que son partidos difíciles. Y este era muy viable, tío. Madre mía, no pita falta. Mira el Ruman. Le va a dar un patón. Corne, no, fue saca de la puerta porque se ha rotado. Y espérate, es lo que tú dices, que gane alguno de arriba. Diez primeros planos. ¿Qué? ¿Qué diez? Ya son veinte, te lo digo yo. Pero bueno, que no quiero, ni hacer posas. No quiero ni escuchar a la pimienta, tío. No lo quiero decir, voy a decir lo mismo. No, no intentamos. Ellos hicieron un bloque bajo muy bueno. Pusieron las líneas. Qué asco, tío. Es lo mismo de siempre. Qué bien. Pupo, chanzón. Suéltala ya. ¿Dónde está Álvaro Jiménez? Tenemos dos extremos y no hay nadie ahí. Y con uno más. Y no va a añadir ni un minuto más el hijo de puta. Es una basura, tío. Es una basura. Perdón, pero lo de las formas de pertenecer. Si no hacen autocriticadores, hermano. Para el octubre. Si no hacen autocriticadores, hermano. Si no hacen autocriticadores, hermano, yo me muero, tío. Mitro acaba de hacer un gesto que va a dar un minuto más. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Para qué? ¡Bien! Para el full. El minuto más de espectáculo. El full, Fabián Full. Un minuto más de espectáculo. Lo que hace el partido ha sido increíble. Un minuto más de auténtico fútbol champán. Un minuto para que pueda ganar Andorra. Ahora mismo rompe hacia adentro la pelota para la frontal del área. Intentaba ahí el giro en las... ¡Bien! Un minuto para que pueda ganar Andorra. No, porque son malísimos, tío. ¡A la joder! Estos malos, malos. Y desaprovechan el minuto. Los muertos normales. ¡Joder! ¡Oh, qué rabia me da, tío! ¡Pásasela a Pejiño! Y que te la apuesta, ¿eh? ¡No, que te va! ¡Centro, centro! ¡Va! ¿A quién? ¿A quién? ¡No pites todavía, rata! ¡No, va a pitar! ¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡Es que es para tratar de Álvaro Jiménez que fue, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué ese puto pasa atrás de Álvaro Jiménez en esa situación! ¡Para qué, tío! ¡Para el fútbol control! Hermano, se nos está poniendo una cara de jugar play yo. Yo no pido hacer lo de ganar todos los partidos fuera de casa como la primera vuelta. Yo lo que pido, por lo menos, es perderlo jugando bien. Yo quiero que tú digas, yo qué putada he perdido este partido, como Huesca, como tal. En casa hemos recuperado la puntuación decente, sí, pero por acá estamos haciendo el resto normal. Las que ha tenido los dos balones a la madera, el paradón de Nico Ratti, ha tenido oportunidades de oro para llevarse el partido, pero lo cierto es que la Torra, en defensa, ha hecho un partido espectacular, Alberto García. Sí, ha tenido opciones, ¿no?, a través de ese tiro de media a larga distancia de... de media distancia de... Yo ahora mismo estoy muy triste, ¿eh? ...a través del balón, un centro aterra del balón parado, pero... Es que no te doy ni llevaba a casa, tío. Pusquete la vida. Pusquete la vida para llegar a tal... ...no quiero saber nada, tío. No quiero saber nada. Estoy fuera, tío. Minuto 96, ya llevamos bien. ¿Me ha costado la Unión Deportiva de las formas ser productivo en tanta posesión que ha disfrutado contra un equipo con un futbolista menos? Y creo, ¿no?, pues que al final este sabor, este punto, le sabe muy... ...muy agri y nada dulce a la Unión Deportiva de las que hay equipos, ¿no?, Fabio, te cambio tu camiseta por un trozo de la tierra, ¿eh? ...de Andorra, segundo empate en su casa para el equipo de Eders Arabia, que ha aguantado la ofensiva y sobre todo está en la recta final de la Unión Deportiva, que ha sido el claro dominador del choque, por momentos ha sido un monólogo amarillo, black y negro, hoy con una posesión del 75% para las palmas en todo el partido, el 25% para el fútbol club Andorra y los aficionados que hoy, pues, también estos méritos, muy, pero que muy meritorio y con Viginio yendo a hablar con esos aficionados, porque, claro, viajar hasta Andorra desde las palmas de Gran Canaria, unas palmas que se llevará hacia su isla, un puntito de este estadio. Que sí, que imagínate las flores, que pierde el Aladez, pierde el Levante y vamos a decir, el punto es bueno, pero a mí se me cae la cara, gilipo, igualmente, ¿eh? El punto no es bueno, aunque pierdan los cuatro. Porque podías haber conseguido tres. Estamos hablando de que en el minuto uno tiene uno menos en la barra, tío. Y los cuatro, y levanta la B, no va a tener el partido. Mano, te despabila las putas palmas y deja de especular con el resultado en todos los putos partidos, tío, o no, se nos va a quedar... Y con el equipo de mierda, especula, es lo que más me jode. Se nos va a quedar la cara de tonto, final de temporada, mira eso. Se nos va a quedar la cara de imbéciles, tío, final de temporada. ¿Esperamos a la rueda de trenza, tío? ¿A la rueda de trenza tú quieres esperar? No. No, no, no. No te va a dar. Señores, muchas gracias. Para todo, vamos a quitar partidos. Muchas gracias por pasarse hoy. Lamentable partido, la verdad. Pero seguimos invictos en las reacciones, eh. Mira al lado positivo. Lamentable partido. Lamentable partido en la línea de los últimos partidos para la casa. Tercer empate a cero seguido, por acá. Seguimos sin encajar goles, seguimos sin perder, pero es preocupante ya el tema de jugar fuera de casa contra uno menos y que no es que no ganemos, porque podemos no ganar. Aunque tenemos ocho ocasiones, no accedemos a la portería. No, tuvimos ocasiones, pero todas al final del partido. Y para los dos jugadas y nada, no estás yendo a ganar el partido. Hay que hacer algo. Las formas tienen que hacer algo porque no me parece ni medio normal ya esta vaina y creo que es una cosa que se puede replicar en lo que queda de jornada, que los equipos también están bloqueados y que estamos volviendo otra vez a lo mismo, tío. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Jugamos el sábado. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo día 12, si no recuerdo mal, con un podcast. Y no, que muchas gracias a todos por pasarse, por estar aquí todo el rato del directo, por hablar, por el chat, los que han hablado. Y eso, no. Que muchas gracias a todos y nos vemos el 12. Chao, chao. Chao, 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 chao. No, pero tú vas a hacer esta mierda, Raviano. Perdón. Tú vas a hacer esta mierda. ¿Quién quiere que sea el canario y tengo amante? Yo sigo en el deporte y vamos con la parte. ¿Por qué? No vuelve un sentimiento que se llama mi corazón. No va mirando la primidad porque está yo. Soy canario, soy canario, soy canario, soy canario. No vuelve un sentimiento que se llama mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!